En los últimos años el uso del retinol se ha generalizado y ha dejado de ser un cosmético que principalmente lo recomendamos los dermatólogos a estar en todas las líneas de cosmética, incluso en las de alta perfumería. Y su fama está bien fundada, pero tiene un peligro. Y es que muchos lo han tomado como si el retinol fuera el redentor de todas las pieles. Algunos piensan que gracias al retinol todas las pieles van a ser sanas y bellas. Pues no, el retinol no deja de ser un cosmético más o menos potente y que incluso mal manejado puede tener un problema importante. Puede empeorar tu acné. Y es que tu acné no es un problema cosmético, es un problema médico. Y muchas veces hay que afrontarlo con tratamientos médicos que no tienen que ser orales, que estáis muy obsesionados con que siempre os vamos a mandar medicación oral. Los dermatólogos os podemos mandar medicación tópica, porque no es lo mismo una medicación tópica que un cosmético tópico. ¿Y quién prescribe los mejores tópicos, los mejores medicamentos para el acné? Ya sea el acné leve, el moderado o el grave. Pues el dermatólogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!